Bueno, sigo aquí con mi amor, la Magui, venimos a entregarle otra diodita. ¿A quién, Magui? Hermana Juanita. Ah, hermana Juanita. ¿Ese se llama, hermana Juanita? Sí. Oña Juanita. Doña Juanita, hermana Juanita. Entonces, con doña Juanita venimos a entregarle su bolsita de víveres de parte de, ¿quién? Rosario, no, Rosa Gregorio. Rosa Gregorio. Entonces, vamos a ir a entregarle. Ahorita estamos en toque de queda, ¿verdad, Mucha? Y, pues, no pueden salir muchos a la calle. Entonces, la Magui ahí que tiene permisos especiales, me trajo aquí con ella. Gracias, Magui. La ama es mucho. ¿Vale? ¿Vale a Juanita? Sí. ¿Quién es? ¡Vale! Cuidado. Para la víctima aquí. ¿Vale a ver, ché? ¿Vale a ver, ché? No tenga fe, no hombre. ¿No hay chucho? ¿No hay chuchito? Oye, el gatito. ¿Por qué te amarró el gatito? ¿Por qué te amarró? ¿Qué? ¿Por qué te amarró? Sí. Síganme, ropa. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Magui. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De un grupo que se llama Agüe Chapin? Magui. Magui nos comentó de su casa. Bueno, doña Sonia, creo que se comunicó con usted, ¿verdad? Y él me dijo que pues estaban pasando una necesidad ahorita. ¿Cómo lo están pasando ahorita? Pues la verdad, miren, esta situación en que estamos atravesando, pues es bastante difícil, ¿verdad? Porque nosotros pues nos mantenemos haciendo lavados o otros trabajos, pero en la situación que estamos ahorita no, ya no, ni de eso. ¿Ya no dan trabajo? Ya no, ya no. Entonces ahora la gente es desconfiada, ¿verdad? Sí, aparte de eso, tal vez, porque como ya no hay dinero, va como para poderle pagar a uno. Sí, pues. ¿Y cuánto es lo que le pagaban ustedes por lavado? Ah, 25 quetzales el baño. ¿25 quetzales el baño? Eso es lo que le dan, ¿eh? Sí, pues. Es muy poco y le alcanzaba solo para el día. Sí. Y ¿cuántos vienen aquí? Aquí vivimos toda la familia. ¿Cuántos son? Como, como, diez, ¿verdad? Diez, diez, diez. ¿Y cuántos son los que trabajan? Hoy ni uno está trabajando. Sí, ahorita, ahorita nadie. ¿Nadie está trabajando? Nadie, pues. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues ahí estamos, gracias a Dios, Dios siempre ha tenido cuidado a sus hijos, ¿verdad? Ahí la vamos pasando. ¿Ya han traído alguna ayuda? Pues la verdad, sí, de parte de la iglesia recibimos una ayuda ya. ¿Ha recibieron una ayuda de parte de la iglesia? ¿De parte del gobierno, nada? No. No. ¿Del gobierno, sí, no? Sí, pues. No nos han dado. Es que está crítica la situación. Sí, está bien difícil esto, ajá. ¿Y nadie está enfermo aquí? Gracias a Dios que no. Sí, pues, eso lo va. Y esto sea Dios que no. Eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad? Sí, lo vamos pasando como Dios nos deba, pero lo más importante es que estemos sanos. Sí, pues. Eso es lo más importante. Ajá. Ella no puede, no puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. ¿Se acuerda? No puede. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Cómo te llamas? Ella se llama Betty. ¿Betty? ¿Cómo estás, Betty? ¿Cómo la estás pasando? Dime. A ver. La Betty. Yo nunca había visto a la Betty, a pesar de que soy aquí de San Antonio. Sí. ¿No te conocía, Betty? No, no. Ni mi amor te había presentado aquí a... A ver. Esa mujer, mire, me encanta. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a tener un bebé. ¿Un bebé? Ajá, un bebé. Ajá. ¿Qué va a tener? ¿Para qué se me ha ido? Ajá. Ajá. Entonces... Entonces... Yo le quiero comentar, mira. Nosotros le trajimos una bolsa de víveres. Esta bolsa de víveres nosotros tenemos que grabar para entregarla porque son personas que las mandan. de otros lugares, ¿verdad? Ajá. 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 Entonces, yo le quiero entregar esta ayuda que viene de parte de quién, May? Rosa Gregorio. De Rosa Gregorio. Ajá. Gracias. Esta persona está en otra parte del mundo y pues... ella dijo que nosotros dispusieramos de su ayuda y nosotros la entregamos a las personas que en verdad lo necesitan, ¿verdad? ¿Usted quiere decirle algo a esta persona que está viéndola ahí en este video? Sí, bueno, en esta tarde pues yo le doy gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él nunca va a ver a sus hijos de Jota, ¿verdad? Y la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones en las cuales estamos atravesando, pues hasta aquí Dios ha sido fiel con nosotros. Yo, pues, estoy muy agradecida con Dios por todo lo que Dios nos ha dado y Él, pues, no nos ha dejado morir de hambre, ¿verdad? Siempre hemos visto el respaldo de Dios y a esta persona, ¿verdad?, que ha... Dios le ha tocado el corazón porque eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Porque ahí sí que nosotros no podemos hacer nada bajo la voluntad del Señor. Entonces, yo lo único que le digo a esta persona es que el Señor no se queda con nada. El Señor multiplica. Dice la Biblia que el Señor multiplica al dador alegre. Y yo sé que esta persona va a ser recompensada en gran manera. Porque sabemos que, dice la Biblia, que un vaso de agua no pierde su recompensa, más cuánto ella está haciendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, que Dios la bendiga y la guarde en donde quiera que ella se encuentre. Yo no la conozco, pero Dios sí sabe quién es, ¿eh? Ahí sí que nosotros, como pueblo de Dios, siempre estamos orando, no solo por uno, sino que por todos oramos nosotros. Así es, y yo les agradezco. Y a mi hermana Magalí, ¿verdad?, que gracias, hermana, por haberme tomado, ¿verdad?, porque sabe Dios de que sí, de verdad, nos necesitamos, ¿verdad? Máximo que son diez personas, ¿verdad? ¿Usted y sus demás familias, en dónde trabajaron? Este, mi hermano trabaja de repartidor de gas, pero como no, ahorita no, no, ajá, entonces le quita, ajá, le lo despedieron. Y mi cuñada, pues, trabaja en una venta de pan, pero por lo mismo, entonces días trabaja y días no. Porque a ella le dijeron de una vez que si la despedía o aceptaba que trabajara días nada más, entonces mejor ella dijo que empecé a unos días, pero estaba seguro para ganarse algo, pues, para que coma. Sí, pues, y digamos que ella es la que trae el sustento a usted. O sea, ajá, sí, es porque ella vive ahí y nosotros vivimos aquí con mi mamá. O sea, que aquí son diferentes casas. Todos nada más allá viven mi hermano y aquí vivimos nosotros. Aquí viven ustedes. Y ustedes no tienen luz. O sea, que yo vivo con mi mamá bien, pero como ellos entienden, entonces nosotros no tenemos. Ah, bueno, ¿y aquí quién vi? Aquí vi otra persona. ¿Otra persona? Es la que tiene amarrado a gatillo, ¿verdad? Sí, pues, entonces, solo yo vivo ahí con mis papás, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 36. ¿36? Ajá. ¿Y hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Solo un. ¿Esocho? ¿Ella? No, es mi hermanita. ¿Ah, ella es su hermana? Sí. Ah, esa hermana. Sí, es mi hermanita. También, la que sabe. No, 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 no. No. Ella no la sigue molestando, ya no. Sí, sí. A ver, la mamá la conoce, que ella desde pequeño yo le cantaba. Yo le cantaba a ella. Así. Le canté una canción que se llama Son 12 rosas. ¿Va que se me hay? Sí. ¿Se recuerda a usted a eso? Sí. ¿Le gustó como la cantaba antes, no? Sí, claro. ¿Segura? Se colgaba en el trailer. Ajá. La colgaba desde el trailer. Bueno, muchas, entonces, vamos a llegar a la parte final de este video. Damos gracias a, ¿cómo se llama? Rosa Gregorio. A Rosa Gregorio por la ayuda. Faltan un par de ayudas más que entregar de su parte. Y, pues, esto ha sido todo. No se les olvide, si nos quieren seguir en Facebook, aparecimos como el Good Chapin. También en Instagram, no se les olvide que tenemos más de 270 mil seguidores en Facebook. Y en YouTube, igual, ya tenemos más de 250 mil. Así que esto ha sido todo, muchachos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!